Así que bueno, a ver, el día de hoy nos vamos a maquillar para postularnos como reinas de carnaval de Veracruz El carnaval de Veracruz tiene nueva reina, Yerimua primera Dice, ¿de seguro ya compró el título o por qué tan segura? Mira Si creías que Kuno, Edwin Luna, Kareli Ruiz y las perdidas no tenían nada en común, te equivocas, pues ellos son los amigos de una superestrella, la mera mera de los vivos en Facebook, Y la nueva reina del carnaval de Veracruz, Yerimua Pero aunque esta influencer pueda presumir de tener a puro famoso en sus close friends, esto para nada la ha alejado de la polémica Al contrario, entre ser comparada con Mona y Jeros, ser tachada de vulgar, engreída y hasta de tener piojitos, la Bratz Veracruzana como se hace llamar, la ha tenido muy pero muy difícil Siempre muestro esta cara fuerte en redes sociales, pero llega un punto en el que digo, ya no puedo Y es que sin dudar, ser la pionera de las transmisiones en vivo no ha sido tarea fácil Pues mucho antes de que la pareja de Cholos llamara la atención, Jerry ya tenía un público bastante envidiable que no se perdía en ninguno de sus videos Para cuando Mona y Jeros llegaron a su punto máximo de la fama, varios no dudaron en compararlos entre sí Que quien era más gracioso, más talentoso y hasta quien era el más humilde En esta categoría, hay que ser sinceros, la Jerry jamás ganó, pues su personalidad tan extrovertida hizo que muchos la tacharan de alzadita Lo que más le han criticado ha sido su superficialidad, pues en lo que lleva creando contenido pasó de lucir así Así Esto a más de uno no le agradó, ya que aseguraron que ella no se aceptaba tal y como era Y que si el día de hoy ha triunfado, es por todos sus arreglitos Los más intensos no dudan en compararla con Mona Diciendo que mientras una es más producida, a la otra le sobra sencillez Lo que casi nadie cuenta es que desde el inicio de su carrera, Jerry recibió toda clase de críticas por su aspecto Y en su mayoría eran negativas Estos comentarios de mal gusto poco le han importado a Jerry Al contrario, ha ido aprendiendo a ignorarlos y hasta a burlarse de sus detractores Pero esta forma de defenderse tampoco le ha gustado a la gente Y la terminan tachando de altanera y grosera ¿Recuerdan ayer que me comí unos huevitos de codorniz? Que eran así de chiquititos, chiquititos, el huevito de codorniz Ah, y yo les dije, de ese tamaño son de los doños que me critica Otra cosa por la que le han señalado es porque dice cosas de las que no sabe mucho Ejemplo de ello fue cuando confundió al gran pintor Vincent Van Gogh Con el grupo musical La Oreja de Van Gogh Hermoso, esta blusa de La Oreja de Van Gogh Y... Por este garrafal error, otra vez muchos lanzaron crueles comentarios En los que no la bajaban de ignorante y con pocos estudios Lamentablemente aquellas críticas estaban lejos de ser las últimas Pues su grandiosa decisión de sacar un producto de salud Sin tener ni poquito conocimiento sobre el tema La hizo caer de nuevo en la boca del lobo Que Jerry no sabe cosas básicas de nutrición Y que ni siquiera ella hizo su propia fibra Entre polémicas, chismes y muchos detractores queriendo verla caer Jerry siguió creando contenido usando su característica personalidad como gancho Yo no me siento famosa, para mí famosa es Madonna Pero si tú me consideras famosa, pues ahí cambia la cosa bebé Aunque muchos la seguían Otros más se dedicaron a ignorarla para prestarle atención a las nuevas estrellas de Facebook No obstante, las miradas regresaron a la jarocha Cuando se lanzó como candidata para reina del carnaval de Veracruz Una decisión que fue más que criticada Sobre todo porque en una ocasión dijo que ella no representaba su estado natal Yo no represento Veracruz En lo absoluto Nadie en Veracruz se viste así de ridículo La mayoría anda en chanclas de pata de gallo y unos shorts Al final del día, Jerry Mua Demostró que lo que tiene de polémica Lo tiene de querida Pues terminó coronándose como reina Gracias al más de un millón de votos que recibió Que se traduce en más de un millón de pesos recaudados Los cuales fueron donados al carnaval Además, a su coronación fueron celebridades como Karel y Ruiz Kuno Wendy de las perdidas entre otras figuras del internet Esto obviamente no le ha gustado a sus enemigos Pues muchos aseguran que nadie la quiere Y que si ganó fue por chanchullo Agregándole a la lista de defectos de la Bratz Jarocha El de tramposa y corrupta Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Jerry es mejor que Mona? Cuéntanos en los comentarios Yo soy Toño Rópez Y recuerda No olvides seguir el canal y activar La campanita No olvides especially en los comentarios No olvides seguir y activar ¡Gracias!